bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar el desarrollo de un algoritmo que nos va a determinar si es una vocal o no es una vocal muy bien entonces tenemos que capturar la letra ingresada por el usuario escribir vamos a colocarle aquí escribir ingresa una letra cualquier letra que sea ingresé una letra listo vamos a colocarle aquí en mi variable vamos a llamarle la variable leer está ve puede ser cualquier tipo de variable pero como hacer una letra entonces vamos a definir como carácter qué más para que me pida punto y coma y todo eso vamos a punto y coma cambiar cierta configuración de básica se van aquí a configurar se van aquí opciones del lenguaje se van en la parte inferior que dice por aquí personalizar y por aquí activamos que me tiene que pedir aquí usar el punto y coma al final también que me permite que me obliga a definir las variables que es muy importante y que más también índice en base cero en los arreglos y aquí estoy colocando el igual todos estos que estén de preferencia activados y pongo aceptar y pongo aceptar entonces de tal manera que si yo no pongo un punto y coma por acá por ejemplo voy al siguiente reloj ya me parece que me está obligando a colocar un punto y coma entonces si yo no defino un carácter por ejemplo acá la B falta definir como carácter como vamos a colocarle aquí ok voy a ponerle play pero me dice que no está definida la variable B entonces ahora sí me está obligando y es lo ideal bueno vamos a colocar aquí la B de bueno perdón la B de vaca definir por aquí B como carácter B de vaca vaca de verdad vaca de verdad bueno seguidamente vamos a utilizar la variable es las condicionales en este caso vanidadas sí entonces si no si la B que es la variable es es igual a a minúscula o esa misma variable es igual a una a mayúscula que son vocales en este caso entonces que es lo que va a hacer podemos colocarlo directamente escribir que es una vocal escribir directo mejor lo hacemos es una vocal se acabó directo si no si no si ahora copio esta parte si aquí el siguiente reloj para la letra B cambio nada más pero no sería la letra E minúscula y E mayúscula si la variable B es igual a E minúscula o E mayúscula entonces es una vocal si no si no para la letra I A E I si es igual a una minúscula y minúscula y minúscula o una I mayúscula es una vocal si no para la letra E I O si es una O minúscula o una O mayúscula entonces es una vocal si no para la letra U si si es una U minúscula o una U mayúscula es una vocal perfecto si no si no no es una vocal escribir comillas no es una se acabó cerramos comillas y también vamos a cerrar varios I aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 entonces por aquí vamos a cerrar fincit 1 fincit 2 mejor copio más rápido 2 copiar 3 4 y 5 listo acá están 1 2 3 4 y 5 muy bien ya tenemos aquí el algoritmo que me falta definir por aquí tenemos la B definida vamos a colocar un título proceso vocal ya listo vocales ya entonces vamos a ver si funciona esta condicionales anidadas si anidadas entonces por aquí a ver ingresamos la I ingresamos la letra I es una vocal ingresamos de nuevo la letra G mayúscula es una vocal y si ingreso por aquí un número menos 1 es una vocal muy bien está funcionando y para terminar sería esto la letra A mayúscula es una vocal bueno aquí estamos utilizando las si anidadas son condicionales anidadas que nos permiten en este caso determinar si es una vocal o no es una vocal bien eso es todo sería por ahora Dios la bendiga hasta pronto espero que les sirva este pequeño tutorial chau no no